Hola que tal amigos como se encuentran todos ustedes el día de hoy espero que se encuentren de lo mejor como siempre Aquí imagen con ustedes nuevamente en un video mas de Tomb Raider Definitive Edition para la Playstation 4 Y como siempre amigos lo primero que quiero hacer es agradecerles el que esten ahi al otro lado de la pantalla El que se tomen su tiempo de ver estos videos que con mucho gusto hago para todos ustedes verdad Y como siempre les digo la intención es que pasen un rato entretenidos Y el que esten aqui pues agradece muchisimo verdad Y siempre pues ustedes son quienes hacen que el canal crezca y que sea cada vez mas popular y todo Y les agradezco verdad siempre todo eso Y bueno amigos continuamos aqui con nuestra heroina Lara Croft Y estamos justamente aqui si lo recuerdan en el area de los molinos en el pueblo de Chabolas Y acabamos de ver como Grimm escapaba de de aquellos este personas que lo perseguian verdad Que habia logrado escapar de de sus perseguidores Y tenemos que llegar ahora con el pero este tenemos aqui algunos tesoritos pendientes por encontrar Y bueno venga vamos alla amigos A ver ven de este lado A ver ven de este lado Genial 5 cajitas de suministros De restos perdon Venga que nos vienen de lujo Y vamos a continuar amigos Y vamos a continuar amigos Vamos aqui Tesoro de gps 10 de 15 genial Vamos vamos Lara Tenemos dos cajitas mas de restos aqui Que nos vienen de lujo Una caja de experiencia Bien Bien Más restos Venga Y vamos a continuar Tenemos Ese Tenemos que dejar de este lado Vamos a bajar Vamos a ver Bajamos por Ok Ok me parece Si por aqui Venga Cuidado Lara Cuidadito No te vayas a lastimar Venga Otro tesoro de gps Genial Bien Tres de cuatro Alarmas Desactivadas Otra caja de experiencia Muy bien El ojo Vamos Lara Cartucho de escopeta Bien 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 12 de 15 tesoro Tres de oro Ahí este Tres de oro Venga Venga ¿Qué está pasando? Vamos a ver si podemos tomarlo Por acá, por este lado, amigos Una caja de restos Genial Venga Vamos Lara, sube Venga, bien Bien, 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 bien Bien, de lujo Ok, 13 de 15 Venga, ahí tenemos la tumba opcional, amigos Vamos allá Ok, tenemos un tesorito Venga Vamos 14 de 15, genial Venga, Lara, con cuidado Bien, vamos Bien, vamos Cuidado Bien Bien Vamos a ver Vamos Vamos allá Bien, vamos Bien, vamos Bien, vamos Venga, Lara Vamos Toma Esto Vamos a tomarlo Y venga Y venga Vamos allá Bien 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 Bien, vamos Ahora, trata de llegar a esa escalera, Lara Venga Todos estos lugares están levantados sobre ruinas Así es, Lara Así es, Lara Pues son tumbas secretas Ahora, ¿qué tenemos aquí, amigos? Tumba saltada Cámara del juicio completa Genial Y dos de tres piezas de pistola Y dos de tres piezas de pistola Y dos de tres piezas de pistola Y tenemos Cinco, cinco de siete, catorce Venga, pues vamos al último A por el último Tesoro gps, amigos Venga Venga, aquí está el Campamento Y vamos a mejorar Una habilidad Que es Bueno Vamos a llevar esta de Cartografía Para que nos aparezcan Todas las entradas a las tumbas Y luego ya nos iremos por estas las destrezas Bueno Vamos Vamos a continuar, amigos Vamos Vamos, Lara Hay que salir de aquí Vamos, vamos, Lara Cuidado con caer aquí Bien Bien Ok, otro espacio así Venga, bien Vamos Vamos, estamos cerca de la salida Se ve iluminado, sí Venga, ahí Está arriba donde tenemos que ir Pues vamos arriba, Lara Pues vamos arriba, Lara ¿Dónde crees que vas? ¿Dónde crees que vas? ¿Dónde crees que vas? No huyas Vamos, vamos, que no voy a Lara Bien Bien Por poco ahí se nos escapa Pero no Vamos Venga, vamos Venga, vamos Continúa subiendo, Lara Continúa subiendo, Lara Bien Bien, el último tesoro de GPS, amigos Bien hecho Y tenemos aquí Me parece que es la última de las alarmas Vamos, Lara Bien Silenciadora Silenciadora Desafío completado, amigos Vamos a recargar todo lo que podamos Bien 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 Y venga, vamos a... Vamos a utilizar aquí lo que son estos Oh, cuidadito Venga, aquí el que viene Venga, aquí el que viene Wow Wow Me parece que... Se nos viene una grande Venga, vamos a acabar con ellos Vamos Vamos, malditos Vamos, malditos Vamos, vamos Vamos, vamos Venga, vamos abajo Venga, vamos abajo Muere, perro Bien Bien Wow, wow, wow Cuidado Vamos, vamos, Lara ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oh, cuidado, cuidado Vamos Asoma, perro, asoma Vamos, vamos Asoma Bien Vamos Te voy a matarte Vamos, Lara Vamos Te voy a matarte Me voy a matarte ¡Oh, rayos! ¡Tiro las armas! ¡O matamos a tu amigo! ¡Ni se te ocurra hacerlo! ¡Oh, rayos! ¡Vale! 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 ¡Eso no es nada! ¡Crecié en Glasgow, chaval! ¡Ahora tíralas por el borde! ¡No! ¡Oh, venga, bien! ¡Ah, rayos! ¡No! 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 Gracias por ver el video.